No di flash, no di flash Hey, que era... Al Zed no flash Al Zed no flash Está muy low, está muy low Se ha chocado, se ha chocado al Zed Se ha murió, se ha murió Vamos Ahí no va 5 segundos, Juani Intentémoslo La hice mierda, la hice mierda Torres no va, Torres, Torres Torres, Torres Mentira, Nexo, Nexo Vele al Nexo, vele al Nexo Me golpeó Vele, 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 ya ganamos Bien, carajo Dos, dos, dos Viste estáis Nauti flash Nauti, 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 Nauti Nauti no flash, Nauti no flash Estoy muerto, estoy muerto Puedo lanzar un 1, ustedes pueden chase Un flash, un flash, un flash Ustedes pueden ir Vistar un Nauti flash, Vistar un Nauti flash Tengo a Lantern en dos segundos, no flash No hay flash, no hay flash Yo solo voy a ellos Los dos tienen flash Nos podemos, nos podemos No, no, no Luz Dos, dos Dos, dos 2 más, 2 más ¿Puedo tomar Lantern alive? Oh, perdón, perdón Dispensión, a ti ¿Quién está bajando? Yo tengo TP Rameka, Rameka ha soldado Rameka, Rameka, Rameka Justo, 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 Rameka Ok, chicos, 0-0 2 más, 2 más ¿Voy a TP? ¿Está TPando Lurgot acá? Vamos Lurgot Ah, Lurgot, sí tiene flash ¿Se puede pelear? Dale Lurgot ¿Se lo va a comer? No tiene, no tiene flash, TK, no tiene flash No tiene flash, no tiene flash La cara no va a girar Cuidado, corre, tercero No sé si entrar No, estamos jodidos Nos vamos a jodidos ¡Está mal, hermano! 3-20 por bot Yo lo sigo aquí, yo lo sigo aquí Tiene 30, tiene 30, tiene 30, tiene 30, tiene 30 ¿Está en B? No soy fan de tu, estamos aquí Vamos a ir Yo voy a ult, yo voy a ult, si voy a ult Podemos luchar, yo tengo ult ¿Estás ult? ¿Estás ult? ¿Estás ult? Lurgot, Lurgot, Lurgot Él ha flashado, ¿estás? ¡Estás ulti! Oh, no, 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 no ¿Estás ulti? ¿Puedo ver el ulti? ¿Puedo ver el ulti? Yo he ulti también ¿Estás ulti? ¿Estás ulti? Él ha ulti, creo No, ya no tengo más alerta Está viniendo ¿Qué hacemos? Lo podemos terminar, lo podemos terminar ¡Lurgot, Lurgot, Lurgot, Lurgot! ¡Lurgot, Lurgot, Lurgot! ¡Mira el trango! ¡Lurgot, Lurgot! LR Se lo robó Pedí el linterna Vamos a ganar Podemos luchar después, podemos luchar después ¿Está bien? Sí, luchamos ¿Podemos luchar? Yo voy a Tristana Kalita, Kalita, Kalita en flash Kalita en flash ¿Luke B? Tristana no W Lugarn 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 Bien, vive Tengo dos Me estoy bien K-1 ¿Lito ayuda? No tengo flash ¿Eso es un survival? Salgo y salgo No está solo, no flash No flash, no flash Trolearon, trolearon ¿Quieren seguir? A ver, te pegas Vamos, ayúdelo, ayúdelo, ayúdelo Tío, line Me lo larga, sí, sí, Baro Para mano, tú y yo, Baro Yo mato esto, ¿estás a mano? Bien, 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 pero ustedes se la dieron, perdón Tenemos alguien atrás El line, el line Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Esta parte, cuidado Calista, cuidado Está bien, está bien Dale, dale Calista, calista, calista Lo voy a ir, dale Lo mandamos todos acá Ya entendí, mierda, cállate Jajajaja Jajajaja Estoy pegando ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué pasa? Lo asesiné tan uno de vida No, está duro Se asultó, se asultó ¿Flashale? Voy, 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 voy Lo puedo voltear, lo puedo, para que flashe Oh, nice ¿Estás dispiando? Voy, 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 voy Necesito ayuda, necesito ayuda, me han volteado todo No, no, me morí, me morí Salgan, 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 salgan Deshin out Si siguen, pot y perete No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes No, 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 no No peleen No, 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 no No, 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 no Uhhh, se encerraron a nosotros No, 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 peleen ¿Vamos a pelear hacia afuera? ¿Claras aquí? LUC Tristana, LUC Tristana Hay ult Tristana Creo que Voy a focused front lane Buen trabajo, buen trabajo. Nosotros podemos ganar. Sí, podemos ganar. Sí, podemos ganar. Vamos por bot, vamos por bot. 210 metros. Ok. Voy a seguir chasing. Varus puede hacer tiempo, así que no suicidio. Sí, necesito matar un poco. Creo que este hombre puede funcionar, pero puedo tankar la torre. Estoy un poco bajo. Sí, estoy bajo también. Oh, mirad, mirad. Están engañando. Estamos llegando, estamos llegando. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, сразу,Sen dije. ¡Gracias! ¡No, antes! ¡La igual a esa! ¡Oh, esto que salas! ¡E stro, esto que salas Verdad! ¡Vin, ven, ven, ven! ¡ Therm encounters la tendencia! ¡Sí, hermanos! ¡Ah! ¡Páter de hacer westernos del礼! Ah.. ¡Ah! ¡ Gracias por ver el video.